Suéltalo, no le de breves, no le de chance. La batidora de me interesa todo caliente, todo caliente, todo caliente, todo caliente. Este doctor me dice vende, vende, vende por delante y por detrás. Por delante y por detrás y demás, y demás, y demás. Por delante y por detrás se mueren todas las que la mencionan. Hay dos o tres copionas, pero nadie puede con la chamiona. Si te ves de tarcha, la cadena se gacha. 41 41 41 41 41 41 4 41 41 41 41 41 41 41 4 42 41 41 41 41 42 41 Buenas, buenas, buenas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos Volviendo, volviendo, como dice Nico Hola Mateo, ¿cómo va? Todo tranquilo, tanto tiempo Vamos a ir volviendo de a poquito Al ruedo Al juego, como quien dice, ¿no? Volviendo de vuelta con todo Pero hoy estamos con algo nuevo Con la empresa Excelsior Transportes Una empresa de lujo Que muchos ya conocen Nada, una empresa Que la hemos armado con el Grande de Emanuel Emanuel, el grande Simulación en marcha, vamos a poner un toque Sigma despacito, ahí está Y nada, hoy tenemos un viaje De línea que hace la empresa Hoy tenemos que hacer un viajecito desde Retiro Con destino a Villa María Con varias paradas intermedias Así que, nada El viaje tiene un código Que se llama RRE05 Así que, nada Vamos arrancando despacito Para que ustedes lo vayan viendo Vamos a ver Esta hermosura de vehículo A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Perfecto Mirá lo que es Una locura Este bichito Vamos a verlo por dentro Primera vez en el canal Con un colectivo De un piso Así que Aprovechen Hoy tenemos un Comil Campeones 3.25 Volvo Con el interno 0.9 0.9 Así que Nada, una masa Una masa Está muy lindo la verdad Bueno, vamos a ir saliendo Ya que Enseguida va a ser hora de salir ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos Inspector Excelsior Conectado Chaque, 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 chaque Bueno muchachos Nada Como inspector Ahí tengo mi Mi licencia del INTI Todo en regla Todo normal Así que nada Vamos poniendo en marcha la nave Uy, cómo arranca Cómo arranca Qué lindo Cómo se escucha Una locura Una locura Una locura Hola Joaquín ¿Cómo andás? Tanto tiempo Así es Estamos volviendo Perreque Vamos No, este no vamos a abrir Vamos a cerrar la puerta Ahí está Y vamos despacito Para la terminal De aquí Buenos Aires Inspector CNRT Dice Odigate Vamos despacito Saliendo Cuidadito 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 Con este hermoso bebito Que me tocó hoy El interno 0.9 Venga Dale Dale Vamos Vamos a buscar la gente En la terminal Porque si no Se va a enojar Suena bien Suena bien El comincito Cómo va Inspector La CNRT Está full Nos está controlando Todo No deja hacer nada La CNRT Están ahí Full Full Alto micro ¿Viste? Lindo está Lindo cochecito Vamos a cerrarnos acá Perfecto Con mucho cuidadito Vamos despacito 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 No más Tiene que sacar La cortina De la unidad Ya que la CNRT No quiere que tenga Debido a los contagios Bueno Ahora Arrancamos Todas las cortinas Ahora sacamos Todo Igual Vamos a llevar El 80% Nomás De la totalidad El micro Que es algo Que nos pide También la CNRT Así que Tranqui Ahí está ¿Qué pasó con la cámara? Dice Joaquín No Hoy no traje cámara Porque Te soy sincero Tengo un desastre Desastre acá Donde siempre grabo Y Para la próxima Sí Vamos a traer Te lo juro Por Dios Pero hoy Algo tranquilo Vamos a ponernos Ahí en la simulación Ya para las próximas Si o si Te traigo Joaquín Sin problemas Vamos cerrándonos Acá No me quiero pasar De 40 Porque si no La CNRT Ahí Le da un llamado Atención Hermoso Cochecito Hermoso Cochecito Cochecito Despacito 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 Un saludo grande También para Pedrito De mapa El que nos hizo Hizo esta hermosa Skin Un abrazo Grande Para Pedro Esta y varía Skin De mano Hizo Pedrito Un lujo La verdad No Todos los internos Ya están Ya están disponibles Si por ahí No estaban disponibles Por un hecho De que El interno 12 Había tenido 12 o 11 No me acuerdo El 11 creo que era Tuve un accidente Y bueno Ese si Nos servía Más Y tuvimos que Comprar otro Lamentablemente Viste Pero bueno Todo así No podemos hacer nada Se rompe Se rompe Que le vamos a hacer Vamos entrando acá No viene nadie Perfecto Bueno venía ahí Un autito Pasa nada Vamos entrando Perfecto ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Me va a la pamoneta Vamos 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 a hablar acá Eh, Juancín ¿Cómo andás, Juancín? ¿Todo bien? Acá nos vamos para Villa María un ratito Dale, Juancín ¿Todo ok, entonces? ¿Sí? Dale Vamos subiendo Odio, la luz verde ya, Juancín, ahí Vamos llegando ¿Cómo suena la nave, güey? Se escucha más el freno que... No sé qué, pero bueno ¿Qué pasa? Nos abrimos acá Y ya estamos Vamos a encender la lucita De adentro para que la gente no... No se diga Eh, pero no... Ni la luz siquiera prenden acá Perfecto Vamos a ver... Espera que no me saltó la... La cosita Dale, pa' puto ¿Qué pasó? Dejame cargar, eh Ahí está Ponemos el freno de mano Abrimos puertas Perfecto Dejamos neutro esto Ahí nos bajamos Ahí nos bajamos Nos bajamos, nos bajamos Perfecto Abrimos acá Ahí está Uno, arriba Dos, arriba Están dando mal Mi volante aparece, eh Ahora vamos a ver la sensibilidad Al freno un ratito Porque está ahí Controles El eje de dirección Está bien Este eje del freno Ahí parece A ver O sea, ahí está Ahí se solucionó Perfecto Vamos subiendo la gente arriba Ya está todo Vamos a ver si suben Lo de la CNRT A ver que Que controlen y eso Porque si no Es típico Ese, viste Que Se hacen los locos Se hacen los locos Y bueno Bueno Entra vez suben De la CNRT Yo me voy subiendo Por acá Permiso, Juanchi Este está abierto Abrirlo más Ahí está Perfecto Buenas noches ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Buenas tardes Permiso Con todo arriba Perfecto Señores Barbijo Por favor Alcolinger en mano Que el boleto Ahí el señor de la CNRT En cualquier momento Va a pedirla Así que Por favor Por favor Por favor 22 pasajeros 22 pasajeros Señores y señores Señoras y señores 22 pasajeros Perfecto Voy a ir registrando Después de mi En mi Sagradita Mi sagrado registro Bueno, no hay más No hay más Parece que no Vemos que no hay más Vemos que hora es Ya pasadita Sí, son pasaditas Así que vamos saliendo Nada señores Nos vamos Ahí va Cerramos puerta Ese no era Cerramos puerta Señores Puerta de pasaje Perfecto Bueno, marcha atrás Y nos vamos Despacito De aquí El hermoso Comil Victus No vamos No vamos No vamos No vamos No vamos Despacio 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 Ahí está bien Bien No vamos Despacio No vamos No vamos No vamos Chau Chau Muy hermoso Dice Sí, está re lindo Re lindo el coche Excelsior Estamos Saliendo despacio De la Termi Como corresponde Está todo prendido Perfecto Todo en ley Me pongo el cinturón De seguridad Ahí está Y nos vamos Despacio Para Córdoba Parda Curdubacino No hay nadie No, perfecto En este servicio Solamente le vamos A Una cajita Ahí Con Un alfajorcito Y galletitas Tiene un alfajorcito Un paquetito De tres galletitas Todo en regla Como corresponde Ah, me voy a poner El zoom Ya que estoy Dos segunditos Opciones Creo que era En Tecla y botones Si no me equivoco Al final de todos Zoom 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 Menú Activar Toro de garaje Captura de pantalla Correr Modo paseo Avanzar Cámara libre Página ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Página Cuarta acción Quinta acción Cámara libre Cámara del techo Ahí está Zoom de la cabina La vamos a poner Con el botón derecho Ahí está Perfecto A ver Ahí está Perfecto Hermoso Mirá Ahí va Al kirkincho Al kirkincho No sé qué No sé ni cómo se llamaba Vamos, nos vamos Nos vamos Despacio Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Epa, la gendarmería que le pasó ahí, a ver si me llevo puesto, ¿no? Bueno, según otro gps tenemos que pegar la vuelta por acá, ue, mirá como se atraviesan esto, espera un poco, ¿eh? Vamos cambiando ahí, no, 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 son lo mismo, creo, la verdad que no me acuerdo, me mataste ahí, buena pregunta esa, pero lo trae a Mercedes, ¿no? No me acuerdo, sí, es que este es de multichasis, creo que son tres chasis, trae Volkswagen, Volvo, y este que estoy usando, este que estoy usando de Volvo y después Mercedes Benz, son tres chasis los que tienen, la verdad que no me acuerdo cuál es el chasis base de este, como todavía no hicimos el registro ahí, completo, pero posiblemente sea Volvo, porque lo que estoy analizando, está mucho más lindo el Volvo que los otros, el sonido además es impecable del Volvo, vamos despacito, ahí checando, también las paradas, para ver qué onda, para no quedarme en bola, ¿no? y decir, uh, yo tenía que parar allá, a ver, acá tengo mi guía de ruta, y mi ruta la tengo que hacer, tengo que parar en el Talar y Rosario, dale, dos paradas nomás, así que, Tigre, Zárate, Rosario, el Monumental por allá, me incorporo autopista, no viene nadie, perfecto, vamos tranquilo, hermano, respetando todo como debe ser, para no cometer ningún tipo de error estúpido, que nos complique, hacer todas las cosas bien, ahí va la policía parece. Eh, ¿cómo andá, Müller? ¿Todo bien? Sí, volvimos, volvimos, volvimos a poco, las rutas con la empresa nueva, esta BTC grandiosa, Excelsior, transporte. Vos que onda, volvimos a andar reperdida. ¡H immigrants! ¡H environment! ¡H N N N N Uy, ¿acá qué pasó? Se pudrió todo ¿Van a entrar en tigres, sí o sí? Ah, no me la conté No me la conté que sucedió un accidente o algo acá A ver, ¿qué pasó? A ver, me voy a bajar y voy a ver qué pasó un ratito Voy a tener que comunicar con tráfico, llamar por teléfono ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Un accidente? Llego a ver bien, ¿eh? Autopista Si me pasa que yo no puedo de vía, ¿sabes? Estoy haciendo un servicio de línea y si me vio tráfico después me... Me reta, ¿viste? Bueno, ahí vamos a llamar, a ver ¿Será que me va a atender el tráfico? Bueno, medio complicado Sí, no, porque tengo que pasar si o sí, vio No puedo de vía Si de vía, después tengo inconvenientes Vale Un ratito Qué macana, che, qué macana Agarrá mi teléfono celular Voy a escribirle a tráfico A ver si tráfico se encuentra disponible RD05 Informa Que tenemos Un accidente De tránsito Sobre La autopista 9 Con En cercanías De tigre, ¿no? Verá Solicitamos Informe De qué Hacer A ver si se levanta rápido esto igual Abremos A tráfico Mientras tanto Nos quedamos acá en la ruta Sí, sí Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Nico Ahí estoy viendo Lo vamos a hacer Tema que A tráfico le tengo que informar Justamente esto Así que Volviste Si lo Es por Me consumen Dice Müller Müller Tenés que avisarnos Y jugamos nomás ¿Vos la vez pasada me invitaste? ¿Por qué no me invitaste? Bueno Bueno Voy a ver si Por acá podría pasar, ¿no? Acá despacito Permiso, ¿eh? Bueno, es muy grave el accidente Podemos pasar por el costado Jefe Porque Si no vamos a tener inconveniente con tráfico ¿Viste? Dale Si se puede Dale, perfecto Dale, ahí lo intento Despacito, ¿no? Dale, dale Miren, ahí el gendarme no deja pasar Así que Vamos despacito Ahí va Cerramos puerta Ahí está Vamos por acá Despacio, despacio Ahí le dijo el superior Que nos dejaba pasar Así que Con mucha precaución Un accidente de tráfico Grande acá Tengo que informar Eso después Por ruta 9 No, es el kilómetro Eso, ¿eh? Uh, encima Hay un Un accidente grave Está el helicóptero Y todo acá Vamos a ver Que no nos agarre Las hélices Del helicóptero Mucho cuidado Ay, 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 ay Pasamos, pasamos Pasamos Que quilombo, ¿eh? Sí, tráfico Está durmiendo ahí Ya pasamos acá Continuamos la ruta, señores El talar Uy, acá tenemos que doblar Nosotros Cuidado, ¿eh? Así que no viene nadie Por autopista Por el tema del accidente Ese, así que Está hablando de tráfico Dale, ahí lo miro ¿Qué dice? Tráfico A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ya que estamos acá Uy, un estudio verde Bueno, hay que avisarle al tráfico Que igual solucionamos Ya Que nos puede pasar La gente de armería A ver, ya me voy a comunicar Con ellos Hola Ahí está tráfico ¿Verdad? Apareció acá en el directo Cristina Fernández De Holanda ¿Cómo está Cristina? ¿Todo bien? Hace todo Acá, acá Vamos a entrar acá Cuidado No viene nadie No Cuál me da tiempo Para entrar Así que Tranqui Acá entramos Este yo tengo un problema Porque de adentro Lo veo así Bueno Afuera también Pero lo veo medio raro La terminada del talar ¿Eh? Hay que avisar a Nico A Nico A este muchacho Después A Pedrito Que me diga Que es lo que pasa acá Que hay como una capa A ver Negra parece No sé Porque será Algo de los DLC De los mods Puede ser La verdad que ni idea Perfecto Ponemos neutro ahí Abrimos puertas Y esperamos Mientras tanto Me voy a comunicar Con tráfico A ver si abrió también La puerta acá Ahí está Vamos a ver Que dice tráfico Aquí personal No hay forma de vía Queda guardar Que tenía que pasar Por el costado Ya que no había Entro camino cercano Bueno Informamos RE05 Informa Que La GNA Nos permitió Bordear El accidente Por la misma Autopista 9 Avisamos a tráfico Y ya estamos acá A ver que dicen Vamos leyendo El chat Por ahí Linda skin Che Dice Cristina Olvídate Está Está mortal Mortífera Está copadísima Aparece De repente Tráfico Hola mago Hola mago Como andamos Todo tranquilo Acá Hacen todo realista Obvio 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 Tengo que informar Eso Teoría no Podemos Mantarnos solos Eso Hay que Estar en constante Comunicación Con lo que es Tráfico Y demás Pero Es como que Ahí Y ahí Ahí Y ahí Se apaga las luces Y se vuelve Todo Normal De vuelta a nacer La verdad que pasa Después le comentaré La situación Ahí A la gente Del moco Seigo Bueno Nosotros Continuamos No hay nadie Aquí Llegamos Hace Nada La parada Vamos a esperar A ver que sea Y media Y nos vamos Como estamos Con el aceite Y lo demás Corro un poquito El volante 87 16 Y 87 Son niveles Normales Todo Correcto Preferiste La paz De la ruta Antes de seguir Combatiendo Por España Ese mago No 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 Seguimos Nosotros No seguimos Si o si Seguimos En el clan Lo único Ahora no traje Directo Por el hecho De que Bueno El martes Una misión Medio rápida Surgió la misión Entonces por eso No hicimos nada Pero ya Espero que para La próxima La próxima Misión Estemos Ahí Al pie Del cañón 29 Bueno Vamos cerrando La puerta Y vamos saliendo De acá Perfecto Puerta cerrada Todo listo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Del Calar Nos vamos No sé Parece que tocó Algo ¿Eh? ¿Parece? ¿Parece? ¿Otro micro? La verdad Que ni idea Ya hace Noche Es hace Día En esta parte A ver Si de verdad Me tocó O no No Este no era Tampoco Era este Pero Este No Parece que no Parece que fue todo Un besito Un besito Como quien dice Un besito Cariñosito Vamos Apagando La luz Del pasaje Para que la gente Vaya descansando Tranquila Cuéntenme un poco Gente Cómo andan Ustedes Qué De su vida Qué Noticias Tienen Este Tiempo Que estuve Ausente Ojo Ojo Venía con Todo Venía con Tuti Voy a poner Otra Este Tranqui Si no entré En llamada Por Por hacerlo Más realista Digamos Como voy Solo Lo quise Hacer Más realista Pero en esos Casos Si debería En lo que pasó Con tráfico En teoría Debería Haber Conectado Para meterme En En el Boss Digamos Hola Ese Cómo Estamos Todo Bien Bienvenido Ahora Nico Hola Si me Empezá Con A Criticar No me Frenen Para Así De repente Chamigo Escuchame Un poco Dale Pa Dale Re Loco Esto En la descripción Del directo También van a encontrar La página web Oficial Para escribirse En la BTC Así que Nada Dice acá Renegando con la animación Y puerta de los coches Pero ya casi lo tengo Dice Mientras que sea Así Debe razones Pasa que salió el directo De la nada Dije Voy a hacer un directo Hace unos cuantos días Que estoy en En retiro Del último viaje Que llegamos Y bueno Ya después de mi descanso Mañana Posiblemente O Mañana es Jueves No El viernes Estoy haciendo Nueve directo Otra vez Así que Meterle patita O puede ser Que mañana Otro directo Con otra empresa Digamos Campana Ya empezamos En el peaje Primer peaje De la noche Perfecto Abonamos Todo automático Gracias Pero me encerró En el culo La barrera ¿Qué te pasa Boludo? Ya venía A pasar La factura De ellos De la pintura Después Puebole Dice Estoy No pude ver El mensaje Justo El bot De ahí Actuó Se pasa Se pasa El bot Se pasa Pero no sé Qué estaba haciendo Mi gran amigo Ahí Sal a la te Campana Rosario Vamos a 90 Tranqui Acertando Todo Como Corresponde Si Pedro Tendría Que ver Eso De la barrera Ojalá Que lo solucione Para la 1.40 Al mapa Seigo Vamos a ver Vamos a ver Qué Ones Un mecánico De Excelsior Está cansado De estar arreglando Toda la pintura De los coches En el techo Cuando le toca Un tema Vos sabés Que creo Que salí Mal Si no Me equivoco Perdón No creo Ah No No Estoy yendo Bien Yo nomás Estoy flayando Estoy flayando Uy Acá Mirá Estos Dale Dale Sospechá Que hace Cuánto No hacía Ruta Que me olvidé Toda la ruta Dice Hola Mirta ¿Cómo estás? Mirta Costa Bienvenida La semana Que viene Tengo vacaciones Y me voy A ningún lado Y este Directo Dice Me da ganas No Olvidate Hay que viajar Si podés viajar Tenés que viajar Si saliste mal Te descontamos No Estamos yendo bien Me olvidé La ruta Hace cuánto Que no hago ruta Imagínate Lo oxidado Que estoy Así que tengo El gps Acá al lado Mío Re payaso Ahora si Vamos yendo Una noche Tranqui Piolita Y acá No sé Qué pasó En serio Se van a poner Arreglado Ahora Vos me estás Diciendo En serio Amigo Ay Dios Rosario Verdadero Vamos Tranqui Me gusta Este coche Me gusta Bastante Este Hermoso Bebecito Y acá Tenemos Otra vez Otro peaje Cómo Nos tiene Acostumbrado Esta Gran Gente Varadero San Nicolás Y no sé Qué más Decía Vamos Despacio Despacito 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 Ahí 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 Perfecto Qué tal Buenas noches Che Te consulto Por qué Tenemos Tanto Problema Con la Barrera Mierda Esta Eh Se me Claro Gracias Ahí se Arreglan Esta Porquería 140 Pesos Todo Todo El Tirón Y me Está Rompiendo Todo El Micro Y te Volvió La La República Del Paraguay Te voy a Decir La Pegada Una Denunciada Esta Gente Dos Pegajes Que me Van a Salir Más En Pintura Que Que Levar Bueno Manico Gracias por Pasarte Por aquí Padresol Dale 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 No hay problema Estamos en contacto Ahí No te No te Preocupes Vale Pintura 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 Estación de Servicio Puma Varadero San Nicolás Rosario No hay cuarto de la noche No, perdón, 012 Bueno, 12 de la noche El tema de ese Esa porquería Vamos a tardar, ¿eh? Justo ese corte de ruta Nos fue mortal Así que bueno ¡San Pedro! Y vos, ¿qué onda que te va a ir? Tranquilo Estaba sentadito Nadie te jode Nadie te molesta Más piola Cero kilómetros Yo no sé ni a qué hora Tendríamos que haber llegado a cosas Pero seguramente en la terminal van a avisar San Nicolás Rosario Ramallo Bueno, muy lejos de Rosario no estamos Así que Estamos ahí nomás Voliendo despacito Buenas letras No sé quién quedó por ahí Que hable, bro Que hable ahora O que hable para siempre Como dice el El dicho Hablen muchachos Coméntenme Su situación Que tienen pensado Hacer de su vida Pandemia 2021 San Nicolás Rosario Vamos tranqui Bueno, una y media de la mañana En la casi San Nicolás Peregamino La especial va a ir durmiendo En este servicio Ir pegando al ojo un rato Pegarme un tiro Eso dice Tranqui Aquí estamos con la bienvenida En stand-by Hasta que llegue la vacuna Uff Acá llegó Están vacunando unos pares Pero creo que son malos esenciales Y nada más Viste Nosotros Que nos den por culo Como dirían los españoles Que es amigo del clan Chacal Porque para nosotros No hay nada El tema que hay mucho Es el tema del vacunatorio VIP No sé qué Y eso es medio jodido Y tenemos otra vez Otra parada Que seguramente Nos va a aplicar Por la cola del colectivo Otro golpecito Le quieren dar trabajo Para la gente Del sector de pintura Como un parado Lo que hacemos O Yo Vamos un poquito más Ahí está Vamos a ver cómo le pega Ay, no le pegó Ah, viste, cuando te miro no le pegaba, eh Sinvergüenza De conejito de India nos tiene, dicen Sí, olvídate Van a ir probando con nosotros Todo el tiempo A ver, se ve un hecho Ese chofer, dígame por favor A la azafata que tiene un poco de sudorante En el fondo Porque parece que se tiró un dormidito Bueno Chef Wow, Rogelio Anda a tirar un poquito de Anda a tirar un poquito ahí de Cosos Desodorante Pues se siente un olor feo Vuelvo Anda Anda Está el 7 ahí, el dormido Ahí ya se va Rogelio Nosotros vamos llegando a Rosario Y que vamos encendiendo Las luces Rosario Terminal Córdoba Santa Fe Perfecto Perfecto Ahí estamos A ver Se siente un olor A cualquier cosa Por acá o no Ojo eh Voy a cerrar ahí Un olor a cualquier cosa Pues el que está dormido Es Vamos a ver De acá Así que le pasamos Verdecillo 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 Ah no Todavía no En el próximo Sí Acá sí Para mí Que se hace Ojo que puede ser Estoy siendo loco Estamos llegando A la terminal Ver Rosario Vamos Espacio Verdecillo We are we are we are Vamos Vamos a poner Entre el águila Dorada Y el rápido Tata Ahí estamos Bien Vamos Neutro Abrimos puertas No bajamos Un ratito A estirar A ver si viene alguien Esto tiene que ser Rapidísimo Porque Estamos un poquito Atrasados Un ratito A ver si viene alguien Son las Tres de la mañana Casi Tres y diez Salimos Y ya vamos Para el último Lugar Perfecto 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 Vemos si Tráfico Me notificó De algo No Está todo Ok Todo legal No pasa nada Así que Estamos todos listos Para volver a salir No tiene pinta Que haya nadie A las tres de la mañana Toda la gente Ya está durmiendo Bueno Mucha gente En cualquier momento Se levanta Así que A ver Está todo ok Parada Rosario Parada Rosario A ver si alguno Está durmiendo Para que se levante Así que Ni la policía Está ahora en la terminal Dice Vamos Olvídate Por la duda Abrimos este Perfecto Pasa nada Seguimos No viene nadie Cierro esto Ahí está Hacha Que me duele Todo Mi cintura Vamos Muche Mira mi reloj Si Nos vamos Voy subiendo Nos vamos Sacamos freno de mano Cerramos las puertas Vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Perfecto Ya con destino final A Villa María Está largando La lluecita Para completar Águila dorada Vis Chau 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 Me saludó Aquel Un gran Y la policía Está ahora En la terminal Le mandó Nadie No Perfecto Verde Listo 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 Verde Verde Perfecto Seguimos Buena madrugada En la ciudad Rosario Ni el loro Pagamos Pagamos la luz Está impecable Para ir durmiendo Un parón verde Perfecto Ojo acá Ojo acá Se va a poner En rojo Dice Tenés que atarte Las valijas Con cadena Al tobillo Así más o menos Más que nada En Bueno No sé si en Rosario Pero en Buenos Aires Retiro Te afanan Hasta lo que no tenés Rompen la bodega De los colectivos Para poder afanar Todo Así que Imaginate Tenemos verde Seguimos 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 Está dando Con todo El agua No está Perdonando Para nada No está No está No está 4 de la mañana ya 5 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 de la mañana ya 6 de la mañana ya 6 de la mañana ya 5 de la mañana ya 6 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 de la mañana ya 7 de la mañana ya 7 de la mañana ya 6 de la mañana ya 6 de la mañana ya ¿Qué curva más compleja es esa? Miran roca, tortugas Villamaría, Villamaría, Córdoba Marcos Juárez Ahí ya vamos, tranqui No lo hacía estándar, 90, tranca, como corresponde Para estar dentro de los términos de la ley A ver si no tenemos otra Ah, no Parecía ser otra cosa por allá enfrente, pero no Con lluvia, reduzca la velocidad, dice Un coche alto, así que no tiene que dar inconveniente de alguno Gente me está diciendo, pucha, que se hizo largo el viaje Villamaría, Córdoba Leones, salida a 500 metros Bueno, nos complicó un poquito ahí Ay, me atraganté Nos complicó un poquito la salida De lo que era ahí en Tigre El corte de ruta que nos agarró Tuvimos que conversarle al gendarme ahí Hablar con tráfico y demás Y nos dio la posibilidad de poder Continuar el viaje Pero un poquito atrasados Por eso Pero bueno, hay Hay perdón Hoy hay perdón por eso La gente está diciendo No llegamos más No llegamos más Allá vamos a llegar Villa María, Córdoba Falta, 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 falta Falta poquito Belvil Bueno, no le podemos pisar Porque uno dice Bueno, le piso y le meto pata Pero bueno Cuando hay este tipo Cuando suceden este tipo de cosas Que no es culpa nuestra Podemos llegar tarde Se lo autoriza Pero si es culpa nuestra La tardanza Así ya es Ya podemos Poner en riesgo Nuestro trabajo Dice Yo en un ratito Me regreso de Tucumán A Campana Uy, de una ¿Tienes tu base ahí en Campana? Villa María, Córdoba Perfecto 500.000 letreros Leí que dice Villa María, Córdoba Y todavía no llegamos nosotros Llevamos como Dos horas y media Retraso Complicó la vida El piquete Lo más lindo que este coche En un rato Tiene que volver a salir El servicio Una hora Cuando llegamos Una hora Entran al galpón Al apartado técnico Y bueno Ahí va a tardar un rato Dice Si pudiera Me guiré unos días Bariloche Uy, que lindo Yo quiero irme A algún lugar Que haga frío Estoy cansado De los mosquitos De mierda Ya Ya estoy Enojadísimo La gente se va despertando Y dice ¿Estamos llegando ya a Villa María? No, apaga todavía Todavía no es momento De prenderle la luz Vamos, vamos, vamos Perfecto Ahora le damos Nenecha a Villa María Jandarmería Jandarmería, eh Chau Presente Como siempre Ahora sí Ya podemos Voy prendiendo la luz Con la vía del tren Perfecto Perfecto Y bien señores Vamos llegando a nuestro destino final Del directo de hoy Vamos llegando despacito A Villa María Por fin Le voy a mostrar un poquito También la planilla Y además Así que quédense conmigo Un segundito Vamos a estar viendo eso Mientras tanto Vamos llegando despacito A nuestro destino El día de hoy Y a la fecha Ya estamos en la terminal Ya estamos en la terminal Eso es largo Es largo el viaje de hoy Lamentablemente producto Ese accidente De tráfico Que tuvimos Y bueno Cosa que pasa Vamos llegando Vamos llegando Ah vos sabés Uy soy un payaso Para que no me dieron No me registré Allá en la entrada Y no me dieron Plataforma La gente va a decir Un loco Flaco Dejame en cualquier lado Por favor Vale que estoy apurado Nosotros pegando vuelta Acá Ahora Bueno vaya Bueno Me van a seleccionar Ahí está Y Vamos ¿Dónde te lo dejo? Ahora sí No sé ni cuál es Dónde tenemos que descargar Sé que Plataforma Me dieron Acá no es Creo que es por acá Allá es Mira Viene en la entrada Al lado del práctico Al lado del práctico Perfecto Ponemos neutro Freno de mano Puesto Abrimos puertas Y nos vamos bajando Señores Abrimos el Puerta de equipaje De esta gente Rápido Ahí va Uno Ahí va Dos Y dejamos que la gente Se vaya bajando Perfecto 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 Continuar Bien señores Lo logramos Terminamos El viaje Del día de hoy Los invito a que se queden Que tenemos que ir a hacer Todavía un papeleo Llegamos bastante tarde hoy Hay que hacer el papeleo Sobre eso Y bueno La gente está todo abajo Nosotros Podemos seguir nuestro viaje Así que nada Me voy subiendo Y vamos Hasta el galpón Cerramos puerta Ahí está Antes vamos De donde tenemos el galpón Acá Acá está A la vueltita Por suerte Vámonos 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 Wachner ¿Me deja que yo salga? Sí, me deja que yo salgo Perfecto Medio verde 7 y 37 de la mañana Señores Larguito Ah, mirá los pedales Buah, qué copado Espera el del freno Nada más Dale pues, boludo Ay, Dios mío La gente Ay, Dios mío Dios mío, Dios mío Este es 40 de la mañana, boludo Qué tarde que llegamos Todos por tu culpa Bueno, me va a pasar un rojo Ni aquel Loco Re jugado el caminero ese Re jugado te digo Llegamos destino Siete y media Qué tarde Llegamos, boludo Hola, Santi ¿Cómo estás? Tranqui Me huele manu Estamos súper tarde Son las Siete Cuarenta y siete Y nosotros estamos llegando al galpón Tengo que dejar acá en el primer circuito Lo que es La recarga de combustible Así que bueno Voy a hacer mi papeleo Un ratito Les acompaño que todavía No se vayan Que nosotros Vamos a seguir acá Ponemos freno de mano Abrimos puerta Ahí Bueno Vamos a hacer nuestro papel Señores Dos segunditos Pongo en pausa esto Vamos a mirar A buscar nuestra A ver si es esta La nueva A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Bueno Nada Acá saco mi planilla Y le voy mostrando un poquitito Cómo es El tema de la planilla Empresa transportita Excelsior Esto no va a nada Perdón Ya que No contratamos turismo Empresa entidad Contratante en servicio Tampoco Este sigue Perdón Excelsior Excelsior Transportes Bus Perfecto Excelsior Fútbol Vamos a poner Derecho Número interno I09 Papu Fecha Hoy es Si no me equivoco 10 de marzo Y es del 03 De 2021 Nombre conductor Sebastián Riveros Matrícula Matrícula profesional CB4 CB4 CT4 Perfecto Y bueno Servicio de línea Origen Retiro Vamos a poner Sí, retiro Y el destino Fue Villa María Villa María Perfecto Hora de salida Salimos horario Salimos a las 19 Era 45 Creo Si no me equivoco Y tuvimos Varias paradas Intermedia En Lo que es Hora de salida Hora de llegada O sea Salimos a la Villa María Llegamos a las 07 30 de la mañana Bastante complicado Ahí está Ahí está Perfecto Esto vamos a ver Computando la planilla Rápido Esto también Lo ponemos Lo centramos Para Intermedias Lo centramos también Paramos en El talar Y en Lo que es Rosario En el talar Paramos A las 21 45 Y en Rosario Paramos A las Si no me Equivoco Sí 06 Y cuarto Me faltó Loras Horas Y me faltó Horas Acá Perfecto Perfecto Vigen Destino Para Intermedias Perfecto A ver Si esta Es No Este no Es la Planilla Me cago En días Me cago En dios Bueno Dame Dos Segundito Que busco La planilla Rápido Donde La dejé Donde La dejé Donde Está La planilla Decime Charly Para mostrarle Un poquito A usted También Cómo Se maneja La BTC A ver Si lo dejé Por acá Vamos poniendo Musiquita Mientras tanto Porque si no Se aburre La cosa Acá Pasó Rápido Bastante ¿Sabes qué Pasa Que se nos Complicó Mago Ahí En En la Parada Esta Tuvimos Una Complicación Un bit Para ir Al costado De la Ruta Fue Complicado Y eso Nos retrasó Un poquito Pero bueno Llegamos Llegamos Con Llegamos Tranqui Con Tiempo Que era importante Llegar Con tiempo Yo no me Quería Retrasar Más Porque si no Se iba Toda La Mierda Y Iba A ser Muy complicado Después Remontar Pero bueno Tenemos que Informar Que ingresamos Bueno no Todavía estamos En el galpón Así que Vemos 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 Acá Donde Está Acá Creo Que está Acá Acá Estaba Estaba En cualquier Lugar Si no Nos vamos Encontrar Nunca Estas Cerramos No Guardar Y Abrimos Esta Ahora Si Ahora Si Ahora Si Ahora Si Vamos De vuelta Demostrando Entonces En este Dijimos Que No Iba Nada Entidad Empezar Contestante Del Servicio Perfecto Esta Era La Que Yo Decía Viste Por Eso De Estaba Pensando Pero Acá No Iba Nada No Bueno Interno 09 Fecha 10 Del 03 Del 2021 Nombre Conductor Riveros Perdón Sebastián Riveros Matrícula Profesional CT CD 4 CT 4 Eh Servicio De Línea Origen Destino Origen Retiro Destino Villamaría Salimos 19 45 Horas Y Llegamos 0 7 30 Horas Bastante Tarde Pero Ahora Vamos A Aclarar Lo Que Pasó Sobre La Autopista Y demás Perdón Ahí Código R 0 5 Perfecto 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 Bueno Esto está bien Lo dejamos así Planilla Viaje Esto está bien Cantidad total de pasajeros Dijimos que teníamos 22 pasajeros Los kilómetros realizados son 601 kilómetros Kilómetros Vamos a ver cuánto combustible consumimos Apa Casi todo el tanque No está quedando nada Son Tiene 35 litros Y no Está quedando 10 litros 25 litros Uh Bastante 25 Litros No está quedando Nada Ingreso Ingreso De enero De ingreso No tuvimos nada Pero de egresos Si tuvimos 4 4 4 140 300 280 Vamos acá rápido Hay alguien que maneje la Calcu 140 Era el peaje no Por 4 Son 560 pesos Con 0,0 ARS En peajes Carro sería Volvo No Chasis Volvo Carro sería Comil Chasis Volvo Si no me equivoco Era así Interno 0,9 Tipo de servicio Semi Cama Motor Normal Transmisión normal No hubo problemas Caja normal Yo no noté nada malo Normal también acá Dirección normal Aire de calefacción Normal Presión de aire Vamos a ver la presión de aire Presión de aire Presión de aire 79 litros tiene 79 litros consumimos 28 El aire está normal A ver ahí Si Si Está normal 79 litros Gastamos Está normal 28 88 79 litros Acá Litros Vamos a aclarar Por la duda Porque después Los muchachos Bien La presión de aire Normal Temperatura de agua Vamos a ver cuánto Tenemos de agua De agua Tenemos 28 Y 88 28 28 grados Normal Suspensión Normal Audio video Normal Frenos Normal Electricidad Vehículo Normal Carrocería Daños En Carrocería Trasera Golpe Con Barrera Para aclararlo Temperatura del aceite Estará 88 grados Preparación en viaje Ninguna Perfecto En observaciones Vamos a poner Accidente de tráfico Sobre Autopista Número 9 A la Altura De Tigre Demora De 1 hora 30 No Más 2 horas Creo que fue 2 horas 0 2 Horas Accidente Con Barrera De Peaje Que Produce Daños En la Pintura Del Techo Perfecto Firma De Chofer Riveros Sebastián Bien Muchachos Ahí Sería Está Todo Esto Lo vamos a poner Por la duda Ya está Nuestra Planilla Que ya La vamos a enviar A tráfico La vamos a entregar Acá Nosotros Podemos Ir Apagando Las luces Perdón Apagando Las luces No Esto Tampoco Era A ver Ahí Está Vamos Apagando La luz Apagamos El Bichito Y nos Bajamos El Cole Entregamos Nuestra Planilla Ahí Donde Corresponde Como Se Debe Y bueno Muchachos Hasta Acá Entonces El viajecito El día De hoy Yo me voy A entregar Por allá En la oficina De tráfico Mi planilla Entrego La llave Del micro Y ya Estamos Todo listo Para ir Finalizando El directo Del día De hoy En este Hermoso Hermoso Viaje Que hicimos Para la empresa Excelsior Transporte Que les recuerda Todo Que tiene Abierta Obviamente Las Inscripciones Para poder Formar Parte De esta Empresa Bueno Gente Nada Un abrazo A todos Los que estuvieron Presentes En este Directo Agradecerles Un montón Espero verlos Más seguido Por acá Y nada Ya me voy a Entregar Mis papeles Me voy Despediendo Ustedes Nos estamos Viendo En el Próximo Directo Chau 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 Rompe abusadora, quiebra tu cintura Basta darle, no seas tímida, rompe abusadora Rompe tu cintura con tu pum 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 Rompe abusadora, con tu pum 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 Con tu pum 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 Rompe abusadora, con tu pum 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 Rompe abusadora, bajas, bajas, a mí yo te rompo todo Ay ¡Suscríbete al canal!